¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vieja la puta que te parió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, conchito madre! Te lo reto. Nunca te gustaron los Simpsons, ¿no? Pinta de las ideas. ¿Querés que te enseñe? Sí, bueno, dale. Tenés que hacer que los chabones no los mate. ¿Viste? De una, eso lo entendí. Bueno, tenés varios botones. Con esta palanca los hacemos a ver para el lado que vos quieras. Con el botón verde los hacés saltar y con el botón colorado los hacés... hacés que corran. Es una boludadita. Pon una ficha de YouTube. A ver. ¡Vamos! 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 Te aspiro, guachín. Nos vemos. No, quedate en retomadas. Tengo ficha todavía. No, pero voy a empezar a burlar y no quiero hacer cagadas. ¿En dónde laburás? Nos vemos. ¡Vamos! 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 Un besito nada más. ¿Pesito? ¿No me fui a una? Tomatela. Dale. ¡Toma la onda! Bueno, nene. Chau. Un besito nada más. Está bien, vieja. Está bien. Te hubiese hecho liolas ney, boludo. Las negritas de aire estaban buenas. La negrita que está buena es la tronita esa, boludo. De nuevo, ¿no? Esa. Empezó a laburar hoy. Pará, vieja. Dejala tranquila. Está laburando. ¿Qué haces, boludo? Eso, ¿cuida vos? Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. Cerra el orto de la concha de tu madre, muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Ya? ¡Así! ¡Venemela, sempete! ¡Sempete, dale! ¡Ahhh- ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Vale, ya te va! ¡Acao! ¿No? Ven a dormir, boluda. A la mañana te voy a dar loca, dale. No, ¿forro que querés que me caen a palo en mi casa, boludo? Ah, ven, te vas a buscar. Che, polaco. Está buena la pendeja, ¿no? Una masa chupando la pija, boludo. Señoras y señores pasajeros, estimadísimo público, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Con el objeto de amenizarles el viaje, voy a interpretarles un clásico de nuestra música ciudadana y popular. Con ustedes, señores, nada más y nada menos que el Pola Quinta. ¡Era más flota, maquina! ¡Eh, eh, bolita de mierda! ¿Quién ha venido a sacar la una de nosotros? Eh, no somos bolivianos. Somos argentinos, somos de Jujuy. Es la misma mierda. ¿Qué van a hacer argentinos? Miren la cara de bolita que tiene. El pendejo tiene razón. ¿Razón, el pendejo? ¿Por qué no se van a tocar a su país? ¿Por qué no se van a tocar a su país? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me van a meter? ¡No me toqués, chicos! ¡No me toqués! ¡Dejá! ¡Dejá! ¡De puta, dejá en otra! ¡Dejá! ¡Dejá! ¡Ahí está! Hola. Hola, guachín. ¿Qué haces? ¿Comiste? No, todavía no. Ni ahí. ¡Comelo vos! Yo no tengo mamá. Gracias. Vete y mita, dale. ¿Qué miras? ¿Tengo manos en la cara? Toma el pancho, guacho. Está buena la bufanda esa. ¿Viste? Me la regaló mi viejo. ¿Qué miras? Esto. ¿Alguna vez sentiste hablar de los carnavales carioca? Zamba, zamba, zamba. Zamba, zamba. Borrate, pendejo. Tómatela. ¿Y vos, boludita, qué estás haciendo? ¿Estás laburando o qué te la cuasces? Estoy trabajando, señor. Bueno, entonces tenés que hacer lo que tenés que hacer y no ponerte a ser pelotudece. ¿Me entendiste? ¿Eh? Hice una pregunta. ¿Me entendiste o no me entendiste? Sí, entendí, entendí. ¿Qué es lo que entendiste? Que no tengo que ver a ser pelotudece. Bueno, entonces andá. ¿Qué haces, vieja? ¿Tenés papel? La Garza Sosa, boludo. ¿Sabés lo que dice el monstruo este? Dice que empezó a fanar porque cuando era chico lo mataba a ver al viejo barrándose los zapatos en la calle de tierra para ir a laburar, boludo. ¿Eh? Cada vez que llovía, la calle se volvía en un pantano, loco. Los zapatos del viejo a la miseria quedaban los zapatos. Loco, y como no se lo podía bancar, agarraba al viejo, se lo ponía a babucha y lo agarraba hasta una calle asfaltada. ¿Y? ¿Cómo ahí, boludo? Empezó a fanar por eso, para que nadie más en su familia se tenga que embargar los zapatos. Ah. ¿Eso es todo lo que tenés que decir? Un genio el chabón, loco. Todo el tiempo lo encanan, todo el tiempo se raja, guacho. ¿Y por qué lo encanan? ¿Y por qué va a ser, loco? ¿En qué estás, pelotudo, vos? Escúchame una cosa, pendejo de mierda. Que sea la última vez que te voy hablando con la pelu. Si no, te voy a cagar a trompada y te voy a hacer meter en cara para siempre. No te quiero ver mal con la pelu. ¿Cómo va? ¿Estás claro, sí o no? Sí. Sí. ¿Me querés que haga la menita, polaco? Soy muy pendejo, guachín. Ay, nada, lo doy siempre. Sabés que lo doy siempre, es como yo. Mirá, está... ¿Cómo le vas a con lluvia? Se moja todo el culo, por boluda. A ver... ¿Qué haces, chela? Mierda, ¿cómo te quedó ese ojo? Vos te mandá la cagada y la que pone la jeta con el viejo soy yo. ¿Sabés que si vuelvo a casa sin guita me caga palo? ¿Sos boludo vos, pendejo? ¿Cómo le vas a cagar la guita al rengo? No lo quise cagar, chelita, te lo juro. Lo que pasa es que cuendo en la guita en diferentes lugares por si me echarían en los trenes. Claro, y justo te olvidaste la de las zapatillas. ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Total, ¿a vos qué mierda te importas y la que estoy en casa soy yo, no vos? ¿Para qué mierda voy a estar con ese borracho hijo de puta? ¿La boluda sos o qué te seguís quedando ahí? ¿Dónde querés que me vaya? A cualquier parte, boluda. Sin cualquier parte vas a estar mejor. ¿Y la vieja de qué se disfraza? Es el avance, si a ella no le importa una mierda de nada. Sí que le importa y sufre. ¿Qué va a sufrir? No sufre un carajo. De en serio la guita al rengo la puse yo, pero no te cubro nunca más, pendejo. ¿Entonces qué mierda te pasa en el ojo? Nada, lo de siempre. Vino en pedo y se puso dentro, nada más. ¿Ve que tenés que pirar, boluda? Hacela que hice yo, ese viejo con chismar y se quiere coger que se busque una puta. Ah, claro, ¿y yo qué soy? ¿La reina de Inglaterra? ¿A qué mierda viniste, polaco? ¿A darme una lección de vida? ¿Por qué no rajás que estoy laburando? Ví a ver cómo estaba. El vieja me dijo que te había visto y que tenía en la cara esa mierda. Bueno, vos trabajás y no te mandé cagada porque no te cubro nunca más. Vamos en ese, hay que poner más huevo. Con esta hinchada, tenés que ser primero. Ah, ah, oh. Ah, 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 ah esta huachoputa hijo de puta no me vas a hacer ninguna colita huacho soltame soltame la cocha de tu madre hijo de puta la cocha de tu madre hijo de puta soltá al pendejo la puta que te parió ¿quién carajo te crees que sos? pendejo de mierda ¿qué carajo tenías que meter boludo? mirá como te dejo boludo ¿querés que te maten forro? ¿quién te pidió ayuda? polaco son grosos esos tipos boludo son re grosos y el último andaba cargado por el dolor del culo no te calenté mañana no te duele más nada y la segunda vez guacho te duele menos guacho ¿sabés qué? a la tercera ya te empieza a gustar loco no podés trabajar de puta peludo y menos para el rongo ¿me entendés? un día te vas a coger con alguien y te va a terminar reventando largá ese laburo vas a terminar como mi hermana ¿y qué querés que labure boludo? ¿la azafata? cerrá el aborto voy a ser mi socia yo canto y voy a pasar labor ¿sí? ¿vamos a cerquita? vamos a hacer bastante no pregunté boludeces ¿no ves que el pibe millonario? yo lo único que quiero es irme a vivir con mi viejo a Brasil no aguanto más estar acá se fue hace dos años a laburar allá y me manda cartas diciéndome que me quiere que me van a dar pasaje cuando pueda lo único que quiero es irme para allá no aguanto más vivir acá ¿y ahora con quién vivís? con mi vieja sola se casó con ese hijo de puta que nos caga palos los dos no aguanto más vivir acá correte bolada no, por ahí no para sintoniza no, por ahí no no fumes 大io Y me quedé en el pasado, eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, es como un pájaro sin luz. No sé por qué decir que no, pero esa es la nuestra, un show internacional, boluda. ¿Te da vergüenza? Si vos bailás un pedazo, me enseñás un tema, yo lo canto y vuelvo a bailar. Nos llenamos de plata, boluda, te juro. Estás loco, pibe. Eh, te colgaste, ¿qué te pasa? Nada, nada, bailamos un poquito, dale. Dale, dejate de joder, ¿qué te cuesta? Un ratito nomás. No, no, ¿ves que te comiendo? Tengo plata, te pago. ¿Pagarías para que te baile? A mí no me pagan para bailar, me pagan para gachar. Yo quiero verte bailar. Qué pibe raro sos, eh. Es así, es así. Así, polaco. No. No, mira. Se acabó, Rengo. No puedo pasar tu mango más. Quiero trabajar para mí. Y la pelu le robó el puterío. Ahora es mi socia. ¿Vos estás loco, pendejo? ¿Qué carajo dijiste, boludo? Yo no te dije que ya éramos socios, ¿entendés? Capaz que mañana vuelvo a laburar de puta. Una prueba es una prueba, polaco. Decime, pibe, ¿cómo vas a sacar los pies del plato? Es como si yo mañana le diría al comisario, señor, que me abro, hago la mía, no la aburo más parte. No, señor, no se puede. Hay que respetar los códigos, viejo. Mientras el sistema esté vivo y no se arme quilombo, ganamos vida a todos. ¿O es que a tu viejo le viene mal la guita que le tira el rengo? Se le tira dos pesos nomás. Y bueno, che. Dos pesitos hoy, dos pesitos mañana, fin de mes, suma. No suma una mierda, se lo aguanta todo en vida. No, 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 ojo, eh. Tu viejo se la ha hecho gorra, pero no es boludo. Los cartones de los tetras sirven para tapar los agujeros de las chapas cuando llueve. O sea que gracias a tu laburo y al chupi, tu familia vive en una casa seca. O me equivoco. Vos te estás haciendo futuro, pibes. Sos simpático, talentoso, inteligente. Tenés cariño. ¿Qué tengo yo? Ojo, eh. Ojo que te hablo así porque me caes bien. Como si le hablaría a un hijo. A ver, hacerme la gauchada. Limpiame esto, pendejo. Che, nadie tiene un faso por ahí. ¿Qué? Che, ¿hay alguien? 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 No, no, no. ¿Qué hace el pelu? ¿Qué hace el polaco? Estaba preocupada, boludo. ¿En serio estaba preocupada? Sí, boludo, me hice la cabeza. Enfrente sonrijos de puta. ¿Qué sé yo qué mierda te hace nadie adentro? ¿Estás loca vos? Yo soy ramigo de los pies acá adentro. Me quiere un montón a mí. La noche la pasé rebomba. Dale, boludo, no me chamullé. ¿Vamos para la estación? Tengo la garganta media hecha para atrás. No me da para cantar. ¿Y qué hacemos? No me da para cantar. No me da para cantar. ¿Cómo te llamás? Polalaquito. Polalaquito. ¿Y de dónde sos? De Constitución. De Constitución, claro. ¿Y qué hacías laburando en esa esquina? ¿Para quién laburás, polaquito de Constitución? ¿Te gustaría laburar para Núñez? Trabajo por las mías. ¿Trabajás por las tuyas? Mirá qué bien. Entonces te voy a decir una cosa, polaquito de Constitución. Vos no podés trabajar en esa esquina, ¿sabés? Y la próxima vez que te vea trabajando ahí, te saco las tripas para afuera. ¿Te queda claro? No. 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 ¿Qué raza son? Golden ¿Los regala? No, los vendo ¿A cuánto? 300 dólares La docena, ¿no? No, mi amor 300 dólares cada uno Pero mirá Detrás de los juegos hay un flaco Que regala unos cachorros divinos Yo los vi ¿Y por qué los regala y usted los vende? Y bueno, porque estos son de marca Y esos son berretas de la calle, ¿viste? No quiero decir que estos sean mejores Porque son más caros, ¿eh? ¿Cómo que no? Estos valen 300 dólares Los del flaco son truchos Bueno, pero lo que pasa, ¿viste? Que la gente busca marca Y vos para jugar con un perro No necesitabas marca No era para mí Se lo quería regalar a mi novia No me la voy a parecer con un perro trucho No me la voy a parecer Y no es así No me la voy a parecer No me la voy a parecer Y no me la voy a parecer 300 dólares. ¿Qué? ¿Estás en pedo, hermano? Mirá, descontando las muletas, más de 50 mangos no te doy. ¿Qué? ¿50 mangos? ¿Vos sabés lo que es esa máquina? Sí, 50 mangos. Mirá qué grasa que sos, guacho. Mirá esa pobreza que te venía a comprar, Gil. Colquina, se está en resbuena, ¿qué decís? Corre rápido esa, ¿no? ¿Y la pelu? Voy a buscar una par de birra, boludo. Está caliente la pendeja, ¿no, forro? Traje una piedra. Contestame lo que te pregunté, boludo. Me la querés dar chavo, ¿no? Somos socios, boludo. No pregunté, boludo ese. Pero... ¿Vos debutaste, loco, o seguís sabiendo qué era? Ya te dije que sí, vieja. ¿Que no te crees una mierda, boludo? Vos no cogiste un carajo, guacho. Te digo que sí, boludo. A ver, loco, entonces decime cómo es una concha, ¿no? ¿Qué sé yo, vieja? Cuando se coge no se mira, boludo. Dale, boludo, si le viste la cara de dios, la tenés sabés cómo es, loco. Dale, contame, guacho. ¿Qué sé yo? Me digo que es como una pija, pero... para adentro. ¿Qué hijo de puta que sos, bolaco, vos, eh? ¿Qué te reís, boludo? Es así, es para adentro. Y claro, boludo, no vas a ir para afuera, pelotudo. ¿Eh? ¿No viste una concha de tu puta vida, bolaco? Ni en una porra no la ves vos, pelotudo. Tómatela. ¿Dónde mierda te metiste, bolaco? ¿Vos dónde mierda te metiste? Yo laburé todo el día. ¿Y cómo te fue? Toma, te trajo un regalo. ¿Viste, boludo, que anda ganando con la pendeja? ¿Eh? Soy un pendejo chabón todavía, loco. De esta comidita de tu edad, loco. A la otra cual hay un jardín infante para vos, Gil. ¿A ver qué te trajo? ¡Abrilo, boluda! El pido traía un regalo y uno lo abrí. Está buena, boluda, la remera. Está buenísima, boludo. Está re copada. Está re mortal, guacho. Está buenísima, loco. Bueno, boludo, por lo menos ahora me puede contar lo que son una goma, guacho. ¿Eh? Uy, polá. ¿Qué te tengo que dar algo a cambio ahora, boludo? Está buenísima. Regalá esa bufanda mierda que tenés, boluda. No es de mierda, boludo. No se la ves ni en pedo. Esa bufanda es sagrada para mí, boludo. Es la más linda del mundo. No se la presto ni se la regalo a nadie. ¿Está claro, forro? Ay, porque será el papito puto ese que tiene. Por un boludo, ningún putito, nada. Padre de Dios, en Brasil le mando una bufanda, boluda. Esa nunca la vi. ¿Cómo te regaló una bufanda? Medio pelotudo el chabón. Ey. ¿Vos no pensás volver a tu casa? ¿Qué doy yo? Capaz que sí, capaz que no. ¿Y tu vieja qué piensa? No importa una mierda. Ya te calenté, Rengo. Hacés de cuenta que la pendeja se está dando una vacación, el loco. Ah, polaco. ¿Sabés que hoy volvió a pasar tu hermana? Y otra vez se fue con la mano vacía. Parece que tu viejo tiene un carácter de mierda, ¿viste? Porque estaba preocupada. No sea, boludo, polaco. ¿Por qué no volvés a cantar a los trenes? Si no te va tan mal con eso. Y de paso evita que le rompan la jeta a tu hermana, ¿me entiendes? ¿Viste? Dejá, dejá, dejá. Ey, boluda. Mira, no la joda, boluda. ¿Está buena la bufanda? ¿Eh? Jali. ¿Eh? Belú. ¿Qué? ¿Necesitás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Hay una concha paraquita, boluda. ¿Eh? Gracias, ¿ah? No digas, boludés. Se forró, no me va a tatiar. Ya, boluda. Así es, el pendejo no se se llena de lo que es, loca, ¿eh? ¿Te conformás con eso, polá? ¿Eh? ¿Querés que te muestre la concha? Tomá, toma. No es como vos, pendejo, boludo. ¿Te da puto chéguete? Acabá, ahora es un gino. Polaco, ¿qué estás fumando? Por esta colita me di una vuelta hace una vez. Lindo paseíto me hice, ¿te acordás? Che, no me digas que no te gustó. Mirá, si te portas bien te presento a mi jefe que a él también le gusta embocar pendejo. Claro que esta vez te va a doler menos porque ya lo tenés abiertito. Así que ahora lo único que tenés que hacer es gozar, papá. Fue tu primera vez, ¿no? No, no sé, digo, porque por lo apretadito que estaba me quedó la pingache una berenjera. Me parece que la otra nenita lo debe tener más abiertito, ¿no? Tengo una gana de darme una vueltita por ahí también. ¿Qué hace el pendejo y la puta madre que este remil parió? No, no, no. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿DRISoon CC por el pendejo Por eso, más de diez mangos no te doy. ¿Qué haces, bolaco? Otra vez que andarme con tu viejo. Anoche la afanaba en el caballo. ¿Cuántas veces te dije que me desperté? ¿Cuántas veces te dije que me desperté? ¿Por qué mierda no me despertaste? Te lo dije mil veces, la concha de tu madre. Ahora vas a tirar vos del carro, la concha de tu madre. Ahora vas a tirar vos del carro, ¿entendiste? Suéltame, suéltame, salí acá. Salí porque te cago atropada. No me toqué, no me toqué. Vení por acá a la puta que te vayó. Pero vas a tirar vos del carro. No, no, no. La tiraba, va al descaro a la puta que te vayó. ¡Déjala, hijo de puta! ¡Déjalo! 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 ¡Hijo de puta, déjala! ¡Déjalo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡La puta que te parió! ¡Venga, la puta que te parió! ¡Venga, la puta que te parió! ¡Reto de mierda! ¡Deja de enviarme! ¡Basta! ¡Basta! ¡Venga! ¡Qué dices! ¡Basta! 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 ¿Qué haces acá, polaco? ¿Qué pasa, amiguito? ¿Otra vez de nuevo? Te querés poner al día, ¿no? Pelu, ¿me querés? Ay, te quito, ahora no preguntes boludeces. Está todo bien. ¡Una concha de tu madre! No tiene nada de esto. ¡Una concha de tu madre! ¿Te agachaste y no me avisa nada, porro? Boludo, me tenés que ver el pido para no irse a mí, la concha de tu madre. ¿Qué te iba a avisar, vieja? Si huevo, boludo, estaba ahí. Sí, pelotudo, me tenés que avisar a la concha de tu madre. ¡Pero pará, porro! ¡Eh, cerra la boca! Me voy a hacer videopermiso y yo te lo voy a dar, boludo. Cogétela, si querés, ¿eh? ¿Qué mierda me importa, mi guacho? Yo mismo la vio en la bolsa de gamba, así, mirá. ¡Pero pará, concha de tu madre! ¿Qué soy yo, porro? ¿A vos te arreglo de gamba, la concha de tu madre? ¿Eh? ¿O qué soy un porro yo, a ver? ¡Eh, dime, soy un porro yo! No, vieja, vos sos de mi ranchada. No, no es así, la concha de tu madre, yo no soy de tu ranchada, ¿me escuchaste? ¿Eh? Vos sos de la mía, vos sos de la mía, la concha de tu madre, ¿eh? ¡Pero, vieja, estás re empastada, la concha de tu madre, eh! ¡Cerra el culo, guacho, cerra el culo, eh! ¿Y vos te cortás solo, porro? ¡Pero pará, mi vieja, de culo, eh! ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¡Para, chichita madre! ¿Qué te pasa? Vení acá, vení acá, vení acá, dale. Vení acá, boludo, dale, dale. ¿Qué te pasa? Te voy a dar a la aplicación a vos. ¡Ya paré, hija, es porro! ¡Ya paré, es porro! ¡Ya paré, es porro! ¡Saré, eh! ¡Saré, porro! ¿Qué sé vos, la concha de tu madre? ¿Qué haces, eh? ¿Eh? ¡No respetas una mierda, la concha de tu madre, ustedes dos, eh! ¿Me escucharon? La próxima vez que lo vea junto, lo cuyo mucho a los dos, ¿me escucharon? A los dos, loco, 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 loco. No vas a dar los peoros conmigo, la concha de su madre. La chuza, por favor. No me va a servirte el Pinar de Capello. ¿A dónde vamos a ir, Polaco? ¿Qué decís? No sé, a cualquier lado. Empezamos todo de nuevo. Esto sí que lo muevo demasiado. ¡Eh, eh! ¡Polaco! ¿Qué haces? ¿Te vas de viaje? Sí. ¿A dónde? No sé, a cualquier lado. Sí, boludo, Polaco. Estás enquilombando todo el reverendo pedo, Polaquito. ¿Por qué no te quedás y arreglamos las cosas? ¿Qué querés? ¿Ganar un mango más? Yo te lo arreglo eso, Polaco. ¿Eh? Dale, vas a tirar toda la mierda. ¿Dónde vas a estar mejor que acá vos? En cualquier parte, Rengo. ¡No! Muy equivocado, Polaquito. Muy equivocado. Mirá. La vida es difícil para mí, para vos, para cualquiera acá. ¿Entendés? De vuelta más. Qué sé yo, ¿viste? Acá tenés un laburo, tenés donde morfar. ¿Entendés? Tenés comida y vos te vas a cagar la carrera. Escuchame, tenés un futuro bárbaro por aquí. No vas a cagar. No. 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 Mucha suerte, papá. ¡No, no, no, no! Chiquita, vení. Puedes pasar a verlo. Hola, por aquí. ¿Qué haces, Pelú? Estuve pensando y por ahí podemos ir a Córdoba. No vuelvo a un lugar así. Lejos, ¿viste? Donde no nos jode a nadie. Hacemos un show internacional y robamos con eso. Te juro que hacemos una torta. ¿Qué te ríes, boludo? En serio. No me río, boludo. ¿No me ves los ojos? Lloro. ¿Por qué? Yo estoy bien. Ya fue, polaco. Volví a laburar para el rengo. ¿Por qué hiciste eso? En unos días salgo de acá. Cortala. Vos no entendés nada. ¿Qué querés, que no haga mierda los dos? ¿Eh? Esto es grosso, loco. Te barriaron con Verka. Cuando te cures te van a meter a un instituto. ¿Estás loca? ¿Por qué? Porque sí. Porque me lo batieron. Te van a meter a un instituto. ¿Por qué? Para el rengo. La una pausa, la boluda. O por otro chico, que sea mejor gente. El rengo de mi padrastro. La burá para otro no existe. Tomá, polaco. Guardala vos. A mí no me encierran una mierda. Que tal? No. 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 Toma, pendejo, levadame esto. Si te lo lavé ayer, te lo di esta mañana. Hace un rato me tiró un pedo y salió mojadito. Está limpio este rato. Lavámoslo igual, lo quiero para esta noche limpio. Me parece a mí o lo estás lavando con mala onda? Estoy bien, rato, la mejor onda. ¿Por qué? Así se hace, guachín. Gracias. 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 El juez decidió que cuando salgas, vuelvas a vivir con tus padres. A mí no me preguntó nada. Polaco, el viejo prometió no volver a tomar. No seas boluda, chila. Vamos a instrumentar un régimen de control para que no te maltraten. Si tu padre vuelve a ponerte la mano encima, va preso. Le pedí que esté en esta reunión para que esto quede muy claro. Ah, pues. Ahora me quedo más tranquilo. Dale, vieja, dame bola. No seas así. Contame, ¿cómo te levantaron? Seguís caliente, boludo. Dejate, joder. Ya fue. Nunca te cagué, boludo. Siempre te fui de frente. ¿Otra vez de vuelta vas a tener quilombo, Garcita? Ya está para dar partido, loco. ¿Te contó tu amiguito cómo hacen las reglas en este lugar? A mí, contame, ¿cómo son? Son fáciles. Acá vas a hacer lo que yo digo. Y lo que diga que no tenés que hacer, no lo vas a hacer. ¿Y vos quién sos? Solete la concha de tu madre, ¿quién sos? Pará, vieja, pará, boludo. Mirá que acá adentro este es el poronga. ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué pasa, muchachos, con ustedes, eh? Son todos putos ustedes, locos. ¿Por qué tanto gordo, vieja? Todo tiene que ver, boludo. ¿Todo tiene que ver con qué, boludo? ¿Nos quedaron a palo a los dos? Es lo que te mereces, boludo. Por traidor hijo de puta te pasa, loco. ¿Cómo andas tú en la estación? Todo igual, anda. ¿El rango sigue ahí? Claro. ¿La ayuda sigue rompiendo las pelotas? Dale, forro. Si quieres preguntar por la conchuga de la pelu, preguntá, boludo. Y sin dar tanta vuelta, loco. ¿La ves? Sí. ¿Y? ¿Y qué, loco? Está preñada. ¿Qué? Dale, boludo. A ver si te crees que es tuyo ahora, loco. ¿Qué te crees que es el polvo de oro, vos? ¿Que te la cogiste una vez y la dejaste preñada? Ya te jodés, boludo. Ese puede ser mío o de cualquier chavallado estrellita a banco del rengo, loco. ¿Sabés cuánto acabó hoy adentro, loco? Ese pendejo es un coste, loco. Medio alemán, medio japonés, medio negro y medio puto como vos, seguro, loco. Ese es el pibe mío, vieja, boludo. ¿Qué pibe hijo de puta que sos, loco, vos? Tenemos que pirar de acá, vieja. ¿Pirar de acá? El señor se iba a ir por la puerta, loco. ¿O vos qué miras te crees que me hice meter en este agujero? ¿Cómo por la puerta? Sí, loco. Por donde entrego voy a salir. La nota en la tuya, vieja. Mamá voy con vos. Ni pedo, loco. Vos tapás cualquiera, guacho. ¿Por qué, viejita? ¡Viejita la pelota, guacho! ¿Te pusiste loquita porque te la pide hasta preñada, loco? En cuando salga de acá la vas a ir a buscar, guacho. ¿Eh? ¿Querés casar con la putita esa? ¿Te querés casar? Además, loco, ¿sabés qué? No me olvido de la caga que me hiciste, loco. Cortá, ya está. ¿Hasta cuándo la vas a subir con esa? Hasta que me pidas perdón, loco. Bueno, está bien. Perdóname. No es así, boludo. No es así. Arrodillate y pídeme perdón, loco. No me hagas hacer eso. Pídeme perdón de rodilla, loco, y te llevo conmigo. ¡Levantate la puta que te abrías! ¡Levantate! ¿Eh? Nunca te arrodillaste nadie, loco, ¿eh? Aprende a ser hombre, boludo. Se arrodillan nomás que los putos maricones concha de su madre, loco. ¡Eh! A ver si gritan un poco menos. ¿Dónde se creen que están? Si siguen rompiendo las pelotas, van a estar guardados dos semanas más. Tienen visita. Diez minutos nada más, ¿eh? No tomes esa mierda, te agarra una cadera a puta madre. No tomes esa mierda, te agarra una cadera a la puta madre. Mirá cómo me dejaste en la nariz, Garcita. Me la hiciste mierda. Te dicen la estética, pelotudo. Te quedás más linda ahora sí. ¿Qué somos, boludo? ¿Otra vez de vuelta? ¿Para qué tanto bardo? ¿De dónde lo tenés? Contale, rata. Contale cómo te cae cocheos ese moreno, loco. Anda cagá, boludo. ¿Qué te querés, papita? ¿Vos? Vengo con la mejor anda a arreglar esto. ¿Y vos te agrandás? ¿Sin querer ruido? ¿Cuál es? Hacemos ruido. Mirá si yo te voy a tener miedo, vos, pajero. Ya te caletés, rata. ¿Qué onda de mierda tenés, loco? Si viene a hacer un arreglo, está todo bien, loco. Si mañana salgo el pato, mitad de los pibes se vienen conmigo, loco. ¿Y vos sabés que dos porongas en un mismo lugar es pa' quilombo, loco? Uno de los dos se va a tener que ir de acá. Yo tengo todo armado, vieja. Acá adentro soy maradona. Está todo bien, entonces, loco. El que tiene que ir soy yo, loco. ¿Y si quiere ir conmigo, no, viejita? Vos te callás la boca, loco. Me llevo al pendejo, guacho. Qué lástima, boludo. Lava bien la ropa al pie. El tema es cómo piramos acá, loco. Pirar, pirar, no. Pero te puedo armar un negocio. Claro que antes vas a tener que salir al patio y volver a dejar todo como estaba. ¿Qué haces, rata? ¿Qué haces, rata? ¿Cómo andás, loco? ¿Qué haces, rata? ¿Qué haces, rata? ¿Todo bien, rata? ¿No querés tener que ir conmigo, guacho? ¿Me mandé una cagada? Perdóname, guacho. No, no es así. De esa manera no se pide perdón. Hay otra, macho. Te rodeas, garcita. Estás en pedo, boloco. Yo lo hago por los dos. ¡Levantate, boludo, levantate! ¡Salí, boludo, salí! Te pedimos perdón, rata. La pifiamos fulero. Somos dos, boludo. A ver si quedó claro. Tienen 24 horas para operar. Mañana a la noche tienen que estar de vuelta con la plata que hagan. 50 y 50, ¿estamos? Está todo bien, flaco. Está todo claro, loco. Si no vienen, nos vamos a ir a buscar, eh. Con el rata arreglamos unos fieros, loco. Afuera. En el contenedor de la basura. Llévalos. Vamos. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, polaco? Si viniste por fiesta, cagaste. No me queda de la buena. Si querés poxy, me vengo a comprar. Vengo a vender. ¿A vender qué? ¡Eh, polaco! ¿Quién sigue acá? ¿Te largaron, eh? ¿Qué? Eh... ¿Cuánto cuesta un polvo con la pelurrango? Eh, la piba está cotizando muy bien, polaco. 50. ¿Qué, la querés para vos? Sí. Te la dejo a 30. Polaco, disfrutala. Un saludo Y saludo Y Z Pará, 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 Pelú Pará ¿Para qué? ¿Qué querés? Quiero que hablemos ¿De qué? Del pibe ¿Del pibe? ¿Cuál pibe, polaco? ¿De qué hablas? ¿Cómo cuál pibe? ¿De nuestro hijo? ¿De cuál va a ser? ¿Nuestro hijo? ¿Vos te has pirado, pendejo? ¿Qué es nuestro hijo? ¿Andás a ver de qué mierda es, boludo? Ese pibe es mío, Pelú Lo sé, te juro que lo sé ¿De última qué mierda me importa? Estás loco, pendejo Estás recontra a ti, loco ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto te cobra el reino? 30 mangos Bueno, dejate de hablar, boludeces Y sacales provecho, ¿querés? No quiero coger, Pelú Y bueno, ¿y para qué garpaste 30 mangos, boludo? Quiero que tengamos al pendejo Yo no, boludo Te juro que no Todo esto es una basura ¿Para qué mierda trae a un pendejo al mundo, boludo? Yo lo único que quiero es mandarme a vivir a Brasil con mi viejo Con targuita Eso es lo que quiero entender Rengo botón y la puta que te parió Dame dos días, Pelú No hagas cagada Nada más que dos días ¿De dónde andaba, boludo? Por ahí Por ahí, haciendo cagada, seguro que andaba guacho Necesito plata, vieja Y andás a cantar los trenes, boludo No, necesito mucha plata ¿Lo ves en los diarios, polaco? Y lo necesito rápido Como este, loco Un libro de verdad, chabón, guacho ¡Qué maradona ni maradona, Gil! Lo noto en cualquiera, ¿eh? Hago lo que sea Entonces hagamos una cagada grande, boludo ¿Eh? Una de verdad vamos a hacer, loco Esa grosa loco te deja una torta Mañana vamos a comprar pilcha, guacho Como la nani, loco Loco, que tuvimos una noche pesadita, loco Tuvimos una noche, ¿eh? Venimos medio loquitos, loco ¿Guchaste? ¿Guchaste lo que te dije? ¿Eh? Claro, si no te van a dar una cagada, loco Va a estar todo bien acá Otra cosa es si te ponés en culo, loco Si te ponés en culo, acá va a haber quilombo, loco ¿Me escuchaste? Acá va a haber quilombo, loco Sí, tranquilo, tranquilo No pasa nada No vamos a hacer nada que te ponga mal Es lo único que te digo Que recién abrimos hace un ratito Y no tenemos plata Lo único que tenemos Es unos pesos ahí de cambio Lo único ¿Lo escuchaste, nene? No está ganando el boludo el chavo, loco No, pero tranquilo Tranquilo, no pasa nada Eso ya lo sabemos, pelotudo ¿Eh? Estás tratando con un profesional, loco Pero ¿Qué mierda te dijo Que venimos con la guita a nosotros? Está bien Yo, vení, despierta la concha de tu madre Ahora yo es un modelo, boludo Así, loco No, me gustaba más el saco amarillo Ese que estaba con Iván en Prochela Dejate joder, boludo Pantanón negro y saco amarillo, boludo ¿Qué crees, labura de Tashi, guacho? Estar a la aberta, boludo Además el amarillo es demasiado botón, guacho ¿Eh? No hay que hacer demasiado río, loco ¿Me escuchás? ¿Qué tiene? ¿Nos pinchamos así pa' y apuntar este, boludo? Bueno ¿Ahora qué hacemos? No sé yo, guacho ¿Sabes qué? Fumamos Paseamos, loco Se pinta una birra mejor, ¿sabes qué? Y al mediodía, loco ¿Sabes qué? ¿Vamos así? Vamos a ir a morfar, boludo Al mediodía ¿Qué? La cogiste bien, ¿no? Por lo menos Sí, creo que sí Va, como todo el mundo Como todo el mundo no, boludo Hay chabones que cogen bien Y otros que cogen como el orto No, bien, qué sé yo ¿Pero le hiciste gozar o no gozó la mierda, loco? Sí, creo que gozó Todo creo, boludo ¿Gozó o no gozó la pendeja? ¿Cómo te das cuenta? Qué hijo de puta que sos Por las cosas que te dice, boludo ¿Qué te decía mientras te la agarchaba, loco? No, decir no me decía nada Pero respiraba ¿Qué querés que no respire, boludo? ¿Eh? Respiraba fuerte Uy, boludo Pues ni la llegaste a meter, boludo La acabaste entre la gamba, boludo Y encima te crees que la dejaste preñada No se me dijo hacer esponja ¿Qué mierda vas a decir ahí, boludo? Porque mirá que la vi palabar en el fondo con un chino, boludo Por ahí el chino la abocó bien, boludo ¿Cuánto duró, boludo? ¿Cuánto duró qué? El polvo, ¿cuánto duró? Dos minutos, diez, media hora Qué sé yo, vieja No voy a estar cogiendo con un reloj en la mano No jodás Eh, no te calentés, boludo Era una joda, guacho Qué rarte de mierda tenés, loco ¿Y, muchachos? ¿Ya le hicieron? Come, forro A ver si laburando pa'l solete del rengo Te da para boliche como este, loco ¿Quién te trae acá, loco? El vieja te trae, loco El vieja A quien le cagaste la penita sin pedirle permiso, loco Dale, come ahora No tengo hambre Te ha cagado a todas las patas vos, guacho No Sí, boludo, te ha cagado a todas las patas, loco ¿Eh? Me dijiste que te anotabas en la que sea la concha Y tu madre Ahora no reculé, boludo Ondas positivas tenés que tener ¿Eh? Cuando vení a afanar La cara no existe, loco ¿Me entendés? No existe, loco No recule, boludo Te dije algo yo Entonces come Y dejá de hinchar la pelota ¿Me escuchaste? ¿Algo más, polaco? No, estoy lleno Bueno, ahora préstame atención, loco El bardo comienza con la cuenta Y cuando el mozo regala papelita Pelamos los fierros Y hacemos lo que venimos a hacer El fierro Los fierros, boludo Yo tengo uno y vos tenés otro Yo no tengo ninguno Me la vendí anoche Puede ser que no hagas una vie en la concha de tu madre Una vie, loco La cuenta, muchachos 60 pesos Somos el grémero Hay un descuento ¿Qué? ¿Ustedes son gastronómicos? No, el chorro, la concha de tu madre Ahora vamos a la caja ¿Qué pasa, boludo? Porque te vuelvo a poco Camina, dale Camina Camina, cerra la boca Camina, dale Camina, guacho, dale A ver la caja de la matar El tomado que tenga Dale A ver la caja, boludo Dale Dale, loco, dale ¿Me estás furiando, hijo de puta? Levante esa lata de mierda De la billete grande, loco La billete grande quiero Dale, ¿eh? Y vos guardada bien, boludo Lo único que te cuenta Es que la pierda, guacho No, no, vieja, boludo Allá va el negocio, quiero Allá va el negocio Dale, dale, dale Dale, dale, dale Cerra todo, dale Cerra boliche, dale Ya está, vieja Rejeme una vez ¿Para qué? No, me ponga nada Voy a hacer lo que te digo A ver, cerrar boliche, loco Dale A ver, cerrar boliche Todos los coches su madre Estás una vez Se callan y me escuchan, loco, ¿eh? Si no hacen ninguna plotodina No pasa nada acá, loco, ¿eh? Claro que si el solete Se la quieren jugar de herve Este cabó pa siempre, loco ¿Está claro? Cabó pa siempre Lo único que tienen que hacer Es pelear la guita Y hacerle a mi amigo, loco ¿Eh? Nena, la boca la guita, dale ¿Eh? Apúrense, la coche de su madre Apúrense, loco Dale, dale Vamos, carajo Apúren, apúren, loco Estamos apuraditos, ¿eh? Más rápido, loco Más rápido, dale, más rápido Si no nos fueran escondiendo los billetes Porque el piso tiene un carácter de dinero Y sacado, loco, ¿eh? Si no pelamos más caño Es por una cuestión de respeto a los piso Dale, 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 dale Escucha, loco Vos también pelé la guita, dale No, si no, pero tu idea Que no vamos a pasar nada ¿Me escucharon? Tranquilo No hagas nada Ay, la coche de tu madre, apúrense Hace de cuenta que soy cualquiera Es lo mismo No me pongas, por favor Guacho, dale Dale, dale, dale Muévete, la puta que te parió Muévete, pendejo Cerrá la cortina de la coche de tu madre, dale Todos los coches su madre Así no cago por eso y todo, guacho Fuiste vos, hijo de puta, ¿qué tocaste? La remis, puta madre, que te parió ¡No me lo maten a ti! ¡Eh! ¡Nadie dentro de 10 horas acá, loco, eh! Todo el mundo vuelve a su mesa Galladito y se va a hacer bardo Será la cortina, vos, dale Será la cortina, pibe, dale Encima de la cocina acaba de haber una terraza, vieja Podemos rajar por los techos, boludo En el toque esto va a ser un infierno, vieja Todavía estamos a tiempo, boludo ¿Podemos rajar? ¿Estás vos, boludo? Yo me quiero tomar, dale Tomate la cigarrita Vamos, vieja, boludo Todavía estamos a tiempo Rajemos ahora, si no después no hacen mierda No quiero salir en la tele, boludo Después calla la vieja de gota y me piro, boludo No me jodas más ahora, guacho ¿Eh? Llévate la guita y guardala en la mitad nomás, loco A mí no me va a pasar nada aquí ¿Qué te pasa, loco? Te ha dado vueltas Esa mierda de tomate te está imputisando el cerebro Vieja, sacame, boludo Anda vos, la puta que te parió No me jodas más, eh Tomátela de acá, tomátela, dale ¡Maricón! ¡Charon con los brazos en alto, ¿quién? Si quieren negociar Más dejen a ustedes la guita, loco Y no hagan una cagada Porque la vida con tus chavales Más dejen a que ver Depende de ustedes de acá, loco No va a pasar nada Absolutamente nada Y no me manden a un coche de soma Desfrazado, pederita Porque lo cago a ti, loco Si hacemos negocio Lo hacemos por derecha, loco Así no se pudre todo acá, eh ¿Está claro? No, 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 no No tenemos que hablar, pelu No, no tenemos nada que hablar Te digo que sí, boluda Vení conmigo Decí lo que te ha que decirme Y después dejame en paque, eh Acá no, vamos a otro lado No, no tengo ganas ¿Qué pasa, pendejo? ¿No entendés que no quiero hablar con nadie? Se me apelo ¿Y esta guita? ¿Dónde sacaste toda esta guita? ¿Qué mierda importa, boluda? Saquemos dos pasajes Y vayamos a Brasil A encontrarnos con tu viejo Le llevamos un nieto, boluda Se va a poner re loco tu viejo ¿Qué pasa, pelu? ¿No querías ir a Brasil a vivir con tu viejo? ¿No querías ir a Brasil a vivir con tu viejo? No existe, polaco, mi viejo ¿Entendés? Fue todo un chamuyo ¿Y las cartas que me leías Donde él te decía princesita? ¿Era todo bardo? ¿Las escribías vos? Bueno, no importa Vámonos igual Tengamos al pibe en Brasil Que sea de otro lado Si este país está para la mierda Además afuera el tango me gusta mucho Pelu, me pongo a cantar y la rompo Vas a ver que vamos a estar re bien, boluda No lloré Te juro que vamos a estar bien No me crees, ¿no? Le ponemos badiño, boluda En nombre de jugador de fútbol Claro que negro no va a ser, ¿eh? Pero igual, pelu La va a romper igual Y si no la rompe lo mismo ¿Por qué es nuestro hijo, entendés? Vamos a tener un hijo Pelu Tampoco existe, polaco ¿Por qué te crees que venimos de los fichines? El rengo de noche me hizo abortar Perdóname No me gusta más, ¿eh? Como ustedes podrán ver, una vez más la ola de violencia delictiva se ha cobrado una nueva víctima. En este caso se trata de un joven delincuente, casi un niño, que estimulado por drogas aún no determinadas y apoyado por un compinche de menor edad que él, intentaron asaltar un conocido restaurante. Avisada la policía... ¿Y Polaco qué va? ...se puso un cercamiento del lugar. Dame algo, ¿qué tenés? ...apoyado por móviles de la seccional de la zona y un helicóptero. ...apoyado por móviles de la zona y un helicóptero. ¿Me entendés? Mientras trabajés aquí tenés la seguridad de que nadie te va a romper las pelotas, ¿entendés? Ni la policía ni los negritos de mierda esos que andan hinchando las bolas por ahí, ¿me entendés? Y si alguien te jode, vos venís a hablar conmigo, yo hablo con quien tengo que hablar y ahí se corta todo, ¿sabés? O sos muy rica, vení, siéntate. Mientras trabajés con nosotros, y no jodás, todo está bien. Bueno, escúchame, si vos trabajás afuera, no es jodido, como puede venir la cara, te cagas trompada. Es muy peligroso. Vení conmigo, Rango, y luego arreglemos un asunto. ¡Opa! Parece que estamos aprendiendo, polaco. ¡No, Lorto, la concha de tu madre! ¡Vos, pendeja, tématela! Vení conmigo, chucha, vení, chucha, chucha, chucha. ¡Oguín, polaco, oguín! Mira, no hagas cagada, no hagas cagada, no hagas cagada, escúchame. Si es por lo de la pelo lo podemos... ¡A mirá, la puta que te parió es por todo! Es por la pelo, por el viejo, por mí, y porque sos un hijo de mil putas, la puta que te parió. ¡Pará, pará, pará! Llevo la obra, Rango, cagaste. ¿Vos creés que yo soy el culpable? ¡No, polaco estás equivocado, hijito, escúchame! Hay otros hijos de puta mucho peor que yo, menteta de arriba. Esos te van a cagar, hermano, si vos me matás, vienen otros, ¿entendés? Arrollate y pedirle perdón a la virgen, hijo de puta. ¡No me mates, hijito, no me mates! ¡Rezá la concha, a tu madre te quiero escuchar rezar y pedirle perdón a la virgen! Padre nuestro, estás en el cielo, darte mi calma, puta que los pelos. ¡No, polaco, polaco! ¡No, polaco! ¡Cuidado, polaco, no, polaco! ¡Rezá la concha de tu madre, rezá! Ahora te vas a arrodillar vos, la puta que te parió. ¡No me arrodilles una mierda, se arrodillan los putos maricones concha de su madre como vos, hijo de puta! ¡La concha de tu madre, puto de mierda, hijo de puta! ¡La puta que te reparió, meón de mí! ¡No, no! Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. ¡No, polaco, 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 polaco! ¡No, polaco, 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 polaco! ¡No, polaco, 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 polaco! Y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumes de naranja en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa después de toda mi vida? Es el nacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarla en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina dejó un pedazo de vida La da buen flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfumes de naranja en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa después de toda mi vida? Es el nacer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado En el cuarto de 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 la de de la de 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 la de de la perdona Es el nacer que te da acobardado Gracias por ver el video.